hola buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo programa de entendiendo la historia y bien hoy vamos a hablaros de una noticia que leí hace poco y es que dicen que han hallado el secreto de la fuerza de los gladiadores y bien el examen realizado de los huesos encontrados en las tumbas de 22 gladiadores de hace 1800 años en la ciudad romana de éfeso que actualmente pertenece a turquía demostró que los antiguos luchadores seguían una dieta casi vegetariana informa la bpc los gladiadores tomaban una bebida hecha con cenizas de plantas para recuperarse tras una lucha o una sucesión de entrenamientos según revelan las conclusiones alcanzadas después de analizar los niveles de estroncio en el tejido óseo de los antiguos romanos consumían cenizas de plantas para fortificar el cuerpo tras el ejercicio físico y para mejorar la reparación de los huesos tañados explicó un profesor del departamento de medicina forense de la universidad de viena fabians kant el estudio señala que los luchadores profesionales principalmente comían trigo cebada y grano hay muy pocos indicios del consumo de carne y lácteos en su dieta sin embargo los huesos de dos gladiadores mostraron una ingesta elevada de proteína animal y un bajo consumo de cereales esta diferencia podría significar que esos dos gladiadores provenían de otras regiones del imperio romano y vivían en otras condiciones antes de empezar a participar en estos espectáculos mortales y bien lo dejamos aquí ya sabéis que si queréis tener la fuerza de estos titanes de la antigua roma debéis de comer trigo cebada y grano y bien esperamos que os haya gustado el vídeo programa de hoy ya sabéis que podéis compartir el vídeo compartiendo este tipo de vídeos estamos compartiendo cultura y conocimiento ya sabéis que podéis suscribiros al canal y sin más nos despedimos hasta un nuevo vídeo programa de entendiendo la historia saludos